La palabra voto cruzado ha causado muchísimo ruido en los últimos días y en las últimas semanas. Guadalupe Monragón, ¿cómo estás? Bien de saludarte. Tú que sí le sabes al tema, ¿qué es el voto cruzado y para qué sirve? Cuéntanos. Querido Irvin, auditorio, el voto cruzado ha sido un fenómeno que de mediados de los 90's ha estudiado... Desde 1990's ha estudiado. Sí, en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica. Recordemos que en México desde 1997 no hay mayorías calificadas. Eso es un signo del voto cruzado, pero el voto cruzado, a grandes rasgos, es la posibilidad que tenemos nosotros como votantes, como ciudadanos, de elegir una opción a un cargo de elección popular, en este ejemplo, para presidente de la República, y que para diputados o para alcaldes elijas ya sea una coalición distinta o una persona distinta. O viceversa. Es correcto. O viceversa. Por ejemplo, en este proceso, pues un voto cruzado sería alguien que vote por la presidencia, por una coalición o partido diferente al que votaría por una gubernatura, podríamos llamarlo así. Así es. Por ejemplo, en 2018, Andrés Manuel López Obrador... Que tenía la coalición conformada en ese entonces por Morena, por el PT, por el partido... Que el PS era un partido morado, tenía ese matrimonio de partidos y ahí qué pasó. Por ejemplo, en entidades como Chiapas, en donde Andrés Manuel tuvo una votación de casi el 63%, para diputados y senadores solamente contó con el 42%. Eso es el voto cruzado latentemente. Eso es lo que pasa. Ahora, esto tú lo dices, viene, se estudia desde 1990, aquí en México se ha aplicado siempre, nos debemos de espantar de algo. Bueno, ha sido un fenómeno que, insisto, desde mediados de los 90 en México, al no tener mayorías calificadas, se ha dado de manera permanente hasta el día de hoy. No hay que espantarse, es incluso, es una posibilidad. Tiene dos características. El ciudadano tiene la posibilidad, una, por estar bien informado y decidir y sopesar a cada uno de los personajes que está jugando alguna candidatura y de evaluarlo fijamente a la hora de emitir su voto. Es un ejemplo. Yo, un ciudadano que no tenga una filia con un partido, sopesa a los candidatos y dice, yo voto por A, para senador por B, por alcalde por C. Ok, ahora, ¿debemos de preocuparnos de algo del voto cruzado? No, al contrario, es un fenómeno que abona a la democracia porque los perdedores, en este caso, no pierden todo, ni los ganadores ganan todo. Al contrario, yo creo que es un fenómeno que refuerza y le da sentido a los contrapesos que hoy México necesita más que siempre. Claro. ¿En qué país se ha aplicado el voto cruzado en este año? Recientemente en Argentina. Fue el fenómeno que tenemos más cercano en donde Milei ganó el Ejecutivo y no tuvo mayorías, por ejemplo, en sus cámaras. Claro. Guadalupe, te aprecio estos minutos y seguimos en esta cobertura de Fuerza Informativa. Gracias. 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 Gracias.